Sabes de sobra que no puedo resistirme De ocultar cuanto me gustas es imposible No se que pasa conmigo Tu me tienes en la luna Y esto que siento contigo No lo sentí con ninguna Cuando me miras el corazón se me agita Y si me tocan tus manos me paralizas Me has vuelto loco chiquilla Todo el mundo puede verlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más te da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuyo cuando quieras Hazme tuyo cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuyo como sea Y hazme tuyo como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Cuando me miras el corazón se me agita Y si me tocan tus manos me paralizas Me has vuelto loco chiquilla Todo el mundo puede verlo Y entregarme a tus caricias Es el único remedio que más te da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuyo cuando quieras Y hazme tuyo cuando quieras Hazme tuyo cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuyo como sea Hazme tuyo como sea Y no me importan las cadenas No me importan las cadenas Música Hazme tuyo cuando quieras, dame a cambio lo que puedas, hazme tuyo como sea, no me importan las cadenas, no me importan las cadenas. Música 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 Música